Hoy en la mañana me acerqué a Ventanilla a pagar de los servicios de agua potable. Pues me encuentro con la sorpresa de que la tarifa está demasiado elevada. Me mandaron a revisar a ver si se trata de alguna fuga, lo cual he hecho revisar de toda mi casa y no existe. He insistido en que es el medidor el que está dañado, pues tampoco se me ha querido aceptar el cambio, sin embargo ya compré y pedí que me haga el cambio. Pero el problema está en la tarifa, de que yo pagué de 25 dólares con 34 centavos y siendo una persona de la tercera edad, pues debería tener el 50% de descuento, que es un derecho que me da la Constitución del Estado. Y al averiguar en Ventanilla por qué no se me cobra con esa rebaja, dicen que existe una ordenanza que cubre hasta 10 metros cúbicos de consumo y más de ello hay que pagar la tarifa regular. Siendo así, pues tengo entendido que se trata de una ordenanza inconstitucional porque viola los derechos de la tercera edad, y no solamente mío, sino de todos aquellos ciudadanos que están bajo esta ordenanza. Me acerqué hoy en la tarde en busca del señor Procurador Síndico para que me facilite la ordenanza para analizarle y proceder legalmente a la demanda de la inconstitucionalidad. El señor Pro Secretario me ha informado que ha salido al almuerzo y yo estuve a las 2, que venga a las 2 y media, regresé a las 2 y media, que en media hora más, y así me tuvo hasta las 4 de la tarde. No sé si el señor, el pueblo del municipio, le paga para que pase toda una tarde almorzando o él tiene que salir a la oficina para atender al público. Quisiera pues de que esto se entere Girón de que si existe esta ordenanza, un acuerdo, resolución, no sé qué mismo haya, porque no he podido hablar con la persona indicada. En todo caso, los de la tercera edad, en cuanto al servicio de agua potable, estamos pagando en una forma incorrecta, porque solamente nos consideran el 10% de consumo para hacer la rebaja y no el total del consumo, que la misma constitución dice el 50%. Me dijeron hoy día en la tarde que hay que para el lunes mismo hacer, no sé por qué, a lo mejor mañana no irán a laborar, no sé, no entiendo. Hoy estamos en día jueves, yo no sé cómo está funcionando esa administración en definitiva, o será conmigo nomás cada que necesito conversar con algún funcionario, no encuentro, porque ya sea que ha salido a inspección, ha salido al recorrido y las oficinas pasan vacías. Entonces yo no entiendo por qué abandonan así y la atención del público, ¿dónde está? Sin embargo, para exigirnos nuestros deberes, ahí sí, pero para ellos cumplir con sus obligaciones ante el pueblo, no lo están.